Hey que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo video en el canal hoy vamos a ver quien es el mejor antagonista de karate y para este video tomaré en cuenta la presencia a los logros los objetivos la inteligencia y su fuerza y desarrollo de pensamientos así que sin más que decir comencemos con el video. Por un lado el objetivo de Johnny Lawrence en la primer película de karate kid o cobra kai para la generación actual se encargo de molestar y acosar a daniel para que le tuviera miedo y quisiera volver a su antiguo hogar en nueva jersey mientras que chozen touchi por su parte se encargo de intimidar a daniel laruso por ser aprendiz de miyaki rival de su tío sato touchi y también por romper la regla que ese tipo de karate solo se transmite de padre a hijo y espíritu santo amen xd pero bueno ese fue su objetivo por un lado el objetivo de mike barnes era obligar a daniel laruso a participar en el al vale y para poder conseguir el 50% de los doyos o dojos de cobra kai así logrando su objetivo por lo que en presencia le doy un punto tanto a johnny como a mike por un lado el objetivo de johnny paso a ser de intimidar a daniel a ganarle en el torneo de karate de al vale y lo cual le permitió abrirse en el torneo de artes marciales pero no le salió muy bien que digamos por otro lado el de chozen touchi era humillar y matar a daniel para recuperar el honor que le había quitado pero tampoco lo logró y daniel laruso lo perdono pero tampoco lo logro por un lado el de mike barnes era acabar con daniel laruso para poder obtener el 50% de los doyos o dojos de cobra kai pero por un principio lo lograba pero al final no por lo que este punto se lo lleva mike barnes por casi lograr su objetivo para este siguiente punto en la inteligencia que se uso es muy fácil decir que en sí sería mejor mike barnes ya que él supo cómo lograr su objetivo pero aunque no lo logró lo hizo mejor que los otros por lo que este punto también se lo lleva mike barnes creo que en fuerza ganaría chozen touchi ya que quebró un ladrillo o estatua de ladrillo sin problemas y sin que les doliera la mano creo que durante su forma de pensar y desarrollo de pensamientos ganaría sin duda alguna john y laurens ya que en el torno cuando le ordenaron lastimarle más su piernita verde a daniel laruso el dudo por un breve momento lo cual lo hizo reflexionar llevándose este punto por lo que a parecer el merecedor del título del mejor antagonista de karate kid es mike barnes ya que cumplió con casi todos los requisitos así que gracias por ver hasta la próxima adiós bie chao chau 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 chau